Y a pesar de lo que me decías Ah, fuck that Chucha Ponce es No sé en dónde te he fallado Pero ya me platicaron Mientras yo ando trabajando Te la pasas con él Esto no puede ser A ver, ahora cuéntame tu historia O te falla la memoria Siempre cambian las palabras que me cuentas a mí Ya deja de mentir Acepta tu error No porque brilla es oro Serás preciosa pero doble cara mentirosa Es como el dulce de enero Sigue siendo igual Nunca cambiarás Siempre yo creía en ti Vete a estar burladas de mí Eres falsa Incrata Tarde o temprano Vas a ver que fui yo Que te amaba con todo el corazón Será tarde ya Nunca cambiarás A ver, ahora cuéntame tu historia O que falla la memoria Siempre cambian las palabras que me cuentas a mí Ya deja de mentir Acepta tu error No porque brilla es oro Serás preciosa pero doble cara mentirosa Es como el dulce de enero Sigue siendo igual Nunca cambiarás Siempre yo creía en ti Mientras te burlabas de mí Eres falsa Incrata Tarde o temprano Vas a ver que fui yo Que te amaba con todo el corazón Será tarde ya Nunca cambiarás Conor Vas a ver que fui yo O付 Gracias por ver el video.